¿Cuáles son las ventajas que yo pondría al mismo nivel? Hay muchísimas más ventajas que yo pondría al mismo nivel. Está la plataforma, es una plataforma multidispositivo, que puedes acceder desde la web, desde el móvil, desde el iPad. Está el acceso a un gran número de valores, en torno a 15.000 valores, accedemos a todos los mercados, no hay restricción, los mercados que tenemos son los que son. Tenemos tiempo real gratuito, al principio es una promoción y luego es con un mínimo de operaciones que no es muy destacable. Y luego, por ejemplo, tenemos una tarifa muy competitiva también en el mercado nacional. Lo que nos diferencia es la combinación de tres cosas. Uno, nosotros damos las tarifas o los precios con la transparencia y con la competitividad que hacen los neobrokers. Por otro lado, el servicio que hay detrás, la plataforma, el back-office, todo lo que hay, es de un broker especializado. Y además, tiene un banco detrás. Si comparamos con la banca tradicional, yo no he visto más competitivas. Si lo comparo con los neobrokers, pues está entre los mejores. Si tú eres un inversor muy sofisticado, que sabes perfectamente lo que quieres, que además tienes un perfil normalmente más arriesgado, probablemente el robot by eso se te queda corto. O solo cubriría una parte de tu necesidad de inversión y probablemente irías directamente a comprar acciones. Es decir, qué acciones o el activo que creas conveniente. Sin embargo, si eres un inversor que no le puedes dedicar tanto tiempo o que no tienes ese grado de sofisticación o que además tienes aversión a cierto riesgo, un robot by eso es una muy buena elección. Es un cliente relativamente joven, entre 25 y 45 años. La mayor parte es urbanita, o sea, vive en las grandes ciudades. Utiliza el móvil muy a menudo, de hecho, en mayor proporción que el cliente habitual, no solo para su vida cotidiana, sino para entrar en banca. Y es un perfil medio-medio alto, con mucho potencial. O sea, quiere decir que por el dispositivo que utiliza, por sus comportamientos, son gente formada, son gente con cierta cualificación. Los más más jóvenes, o sea, estoy empezando desde que empiezan a trabajar, tienden a buscar un sitio donde quieren meter la nómina y empiezan a pedirte financiación personal. O sea, para un coche, alguna compra, ese tipo de cosas. Según llegas a los 35, y ahí puedes ir un poco más arriba y abajo, que muchos empiezan a formar familia, muchos tienen necesidad ya de comprar su propia casa, aunque no formen la familia, entonces ahí entra la hipoteca. O sea, es como el producto estrella entre los 30 y los 40. Y a partir de los 40, y de nuevo, no quiero generalizar, pero es por un poco visualizar, empiezan ya a pensar en el ahorro. Y ahí cada vez más, obviamente, distintos perfiles, o sea, una persona entre 40 y 45 suele ser bastante más agresiva que una persona que ya está llegando a los 60, que tiene más patrimonio y ya está empezando a pensar en más renta fija, en su plan de pensiones y demás. Nosotros aspiramos a ser líderes. Nosotros aspiramos a ser el banco principal de nuestros clientes y estamos trabajando en ello. Nosotros queremos ser líderes, además, no en términos españoles, sino en términos europeos.